Atención señor televidente, a continuación el presidente de la nación argentina dará un montaje a la ciudadanía. Queridos argentinos, ahora que soy presidente de la nación, cagar, voy a entrar a las bóvedas de Iván Corazón y llevarme todo con unas bolsas. Me doy con todo, con unos amigos a las islas que hay man de puta. Hasta luego.